Bueno, hoy amigos, en Caminos Musicales, tenemos la presencia de uno de los fundadores de Caminos Musicales, Francisco Alvero, cantante lírico, de venido al músico popular, ascendiente de una familia de espíritu musical, los Zupay. Así que, ¿cómo te va, Francisco? Bien, Sachamonte. ¿Qué decís? Bienvenido acá a mi estudio, atelier, atelier de estética y atelier de artes plásticas. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Contame un poco qué estás desarrollando en estos últimos tiempos, yo te estuve siguiendo. Contanos. A mí y a nuestros amigos de los Caminos Musicales. A todos y todas ellas. Está bueno que vos digas Caminos Musicales, porque desde mi sonco y desde mi corazón, mi padre siempre me ha dicho, Alvero Alin Castro, ex integrante de los Zupay en los años 60, como mi tío abuelo, Buenaventura Luna, el poeta sanjuanino, son los Caminos Musicales, los mismos que decía Yupan. Entonces, tengo un programa que nació, en realidad yo vengo cantando de los dos años y medio, en Nueva York con él, que fue representante, y el programa Caminos Musicales siempre estuvo, siempre existió, porque mi viejo tenía un programa La Voz Argentina en Nueva York. O sea, sería una, perdón, sería una continuidad de un linaje, y vos llevarlo así por Latinoamérica, Argentina, por barrios, centros culturales, me parece que ha sido esa la idea. Exacto. Entonces, por eso, contestando tu pregunta, el presente es una consecuencia de ese pasado, que podemos decir que tiene cuatro décadas de existencia, de vida y de arte. Qué bueno. Simplemente, mi padre me transmitió, la primera canción fue Lulita Tucumana de Atebal Pachupano. Bueno, podríamos hacer una cosa, vamos a cantar un poquito, y hacemos un fragmento de Lulita Tucumana. Cómo no, me traen muchos gratos recuerdos. Si querés poder ponerte el sombrero. Claro, sí, esto porque en general, yo me siento criollo como Gardero.